¡Hey! ¿Qué pasa family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ¿ustedes? Bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo Estamos de vuelta en el décimo capítulo de Pokémon Poké de plata, SoulSilverRandom Me he hecho la picha un lío Pero bueno, chavales, ¿qué iba a decir? En el capítulo anterior, que si no lo habéis visto ya podéis ir al canal a verlo Que estuvo súper tenso y pasó algo que no me gustó Pero bueno, que... que vayáis a verlo si no lo habéis visto ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy, antes de grabar, ¿vale? He estado leveleando un poquito, ¿vale? Aquí veis que he subido un par de niveles a mesarse Me he aprendido llamarada, ¿vale? Aquí veis que he aprendido llamarada He subido un par de niveles a Jesuser, que no... Ha aprendido Furia Dragón Este aprendió Sornífero Los demás no lo he subido, ¿vale? Los demás no, he subido solo esos tres Y me fui a la ruta anterior a mirarlo, ¿vale? Me fui a la ruta anterior a levelear Y aquí, si recordáis, todavía no capturé a ninguno Pero creo que no tengo balls, o sea, voy a mirar Creo que no tengo balls, exactamente, no tengo balls Así que cuando entremos en la ciudad y demás Pues compramos balls y volvemos Así que, chavales, vamos a entrar a la ciudad Ciudad Trigal, perfecto Creo que los tengo todos curados, ¿verdad? Están todos curados Bueno, ¿qué os iba a decir? Hoy probablemente evolucione en mesase Y evolucionaremos a Iván, ¿vale? Vamos a evolucionar a Iván Vamos a darle la piedra a hoja Es más, se la vamos a dar casi que ya Nos vamos a esperar mucho más A ver, esto era el casino, tío El casino me molaba Vamos a entrar al casino En esta ciudad nos vamos a entretener un poquito más Si recordáis, en el último capítulo Eramos 1666 Allá somos 1673 Así que muchas gracias, chavales A todos los que estáis suscribiendo Y nada A ver, ¿tú qué dices? Vamos Hola, soy el señor juego Cuando alguien se sienta a jugar en la mesa frente a mí Enseguida veo inmerso en el juego Y siendo un cosquilleo por todo el cuerpo Me hace estremecer Pobre en tu mirada Que también sabes disfrutar de una buena partida Si consigues bastante ficha Podrás cambiarla por premio ¿Quieres jugar? Sí Vale, gracias por el monedero Vamos a echar una buena partida Vamos a echar una partida esto, tío Con el... Con el power style Venga, haz que me estremezca en una buena partida Vale ¿Quieres jugar? Sí Jugar Vale Se supone, vale Que aquí en esta fila Vale, en esta fila Todos van a ser voltors Y aquí también Vale Guay Ahora Aquí en esta fila También va a ser todo uno Aquí va a haber un voltor Eh... Mira, esta fila no me voy a jugar porque son de uno Aquí hay uno de dos No, no, aquí dos Uf, aquí podemos fallar Bastante, eh Cuidadín Vale, aquí hay tres Con lo cual aquí no va a ser Y dudo mucho que... Aquí Vale, bien A ver si podemos completarlo, tío Vale Mira A ver las marcas Voy a poner Aquí Hay voltor Vale Aquí hay voltor Vale Eh... Si aquí hay voltor Vale, vamos a concentrarnos Por favor Mmm... Aquí hay tres Aquí hay tres que son voltor Uno es aquí arriba Otro va a ser aquí abajo ¿Vale? Y el otro va a ser aquí Seguramente Aquí va a ser voltor Eh... Vale, estos tres son voltor Con lo cual Le puedo dar aquí sin problema No, el voltor era ese Me cago en la puta Ah, me quedo sin ficha Es verdad Tengo que... Tengo que parar, ¿vale? Para conseguir ficha Bueno, vamos a intentarlo otra vez Vamos a jugar, tío Quiero... Vamos a jugar un ratete a esto Al giravoltor Vamos a jugar Venga, a jugar Vale, mira Aquí le podemos dar a todo Aquí a todo Sí Aquí igual Ahí está Vale Ahora Eh... Vamos a darle... Aquí Vale Perfecto Vamos a darle... Aquí hay dos voltor Así que no me lo voy a jugar Aquí solo hay un voltor Así que este no va a ser voltor Y este tampoco ¿Vale? Este es el voltor Vale, vamos a abrir el mercado de este Esto es... Esto es voltor ¿Vale? Vale Ahora mismo vamos a cerrarlo Tío, esta musiquita Tiri, 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 tiri Vale Vamos a ver Mmm... Esto no es volt... Eso es voltor Me la he jugado Me la he jugado, la verdad Vale Vamos a volver a hacerlo Pero ahora lo vamos a hacer bien Mira Aquí nada es voltor ¿Vale? Aquí nada es voltor Vale, perfecto Aquí le podemos dar Aquí también Vale Aquí le podemos dar, perfecto Y uno de estos dos es Voltor Uno le voy a dar porque es un punto solo, así que no le voy a dar Aquí todos son un punto Aquí hay uno de dos puntos Que va a estar aquí Vale, no, ese no es de dos puntos, vale Tres, cuatro, cinco Ah, vale, no, no hay ninguno de dos puntos El de dos puntos es aquí abajo Vale, el de dos puntos aquí abajo va a ser este No Hostia, no me la puedo jugar, eh No me la puedo jugar mucho Vale, voy a parar, voy a parar Quiero conseguir fichas Vale, vamos a darle otra vez Vale Ahí todo, vale, nos marcamos todo Así, vale Y ahora Ahora con calma vamos a darle Aquí, vale Vamos a darle aquí Uy, ahí no Tío, ya le he tirado, oh, tres fichas, vale Aquí le podemos dar a todas Ah, no, no quiero abrir el No quiero abrir las marcas Vale Aquí hay todo uno Vale, quiero superar mi récord, chaval Tiene que haber por aquí un tres o un dos Ay, justo le doy al volto No mames, tío Vale, vamos a salir ya Llevamos seis minutitos de capítulo Vamos a salir y vamos a investigar un poquito Ciudad Trigal, tío Luego a lo mejor de... Al final del capítulo a lo mejor volvemos Vamos a ir entrando en las casas, tío Ciudad Trigal quiero explorarla Anda, coleccionas Pokémon Mi hijo Bill es todo un experto Le han llamado del centro porque... Uy, uy, espérate que la he liado, Julio Vale, vámonos Esta es la madre de Bill, tío ¿Qué dice tu abuelete? ¡Guau! Este ciudad es muy grande No sé dónde están las cosas ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es? ¡Cuidado! Para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici No tengo bici, quiero una bici Creo que la bici no la dan por aquí, eh Si no me equivoco Si no me equivoco, la bici no la dan por aquí Esto es el tren Esto es el del Team Rocket, eh ¿Qué quieres? Esta es la torre radio ¿Qué quieres, eh? ¡Fuera! Chicos, me duele la mano, tío Me duele la puta mano Esto era... Esto no me interesa A ver Vale Vale, vamos a ver aquí dentro que hay Hola, buenas tardes Si te lo da bien a tu Pokémon hay este gran, eh Déjame ver a tu Pokémon Deberías tratarlo mejor No estoy acostumbrado a ti Vale, espérate Te voy a enseñar a... A David A ver qué tal te parece Es cariñoso contigo Parece feliz Hombre, normal No dejo de perder en los combates Y mis Pokémon acaban debilitándose Quizás sea por la razón Que no... Ah, esta es la que me dice La felicidad de los Pokémon Para saber cuánto le queda para evolucionar Vale, mola saberlo Mola saberlo Esta es la tienda de bici Tiene pinta de tienda de bici O sea... Tienda de bici Perfecto Hola Tienda de bici Hola, gordo Suspiro Me he trasladado aquí Pero no vendo bici ¿Qué te parece? Montaría una bici para hacerme publicidad Hombre, soy youtuber Sí De verdad, bien Dime tu nombre, número de teléfono Y te prestaré una bici Sí Bien Me ha dado la bici Hasta luego, Mari Carmen Tengo una bici gratis Y me duele la mano Tommy ¿Quién es Tommy? Fortín, hola, soy Tommy ¿Qué tal estás? Hace unos días un Cresselia salvaje Huyó de mí en el último segundo Ya sé que es un Pokémon común Pero me fascina Claro, súper común Un Cresselia es súper común Vamos Es una cosa de lo más común Vale Vamos a ponernos la bici Nos la vamos a asignar Lo que no sé cuál es La Y La Y, tío Ah, no La X Pues no sé cómo Hostia, tío Con la bici suena Mola Blanca, la líder de este gimnasio Hace un rato ha dicho Yo también quiero una tarjeta radio Y ha salido disparada Vale, pues habrá ido a A la radio Vale A ver Hola, soy Blanca Soy ídolo del concurso Para obtener una tarjeta radio Yo he venido Porque quiero una Pero es que las preguntas Son súper difíciles Vale Vale, pues yo quiero concursar Estamos de promoción Si responde correctamente A cinco preguntas Te asquearemos una tarjeta radio Introduce tu En tu Pokéyear Para escuchar la radio Siempre que quiera ¿Te gustaría participar? Sí Ahí va la primera pregunta ¿Se puede consultar el mapa En el Pokéyear? Hostia, está muy complicada, eh Blanca, ayúdame Eh, no, no se puede Vale, pues le voy a decir que sí Vale Ve cómo era que sí Eh, disculpa Me he equivocado Correcto Segunda pregunta ¿Es cierto que los Pokémon Nidorinas son todos hembras? Blanca Es muy difícil Ayúdame Eh, no Son machos Los Nidoran Son hembras Le diría que sí No te voy a hacer caso Vale No Tercera pregunta ¿Es cierto que César utiliza Bongores para hacer las Pokéball? Blanca Uy, me he equivocado Blanca ¿Usa Bongores? Eh, claro Los Bongores Son verdes Amarillo Rojo No, gilipollas Usa Bonguri Es que no se entera Esta chavala Normal que no acierta No acierta ni una La colega Y tiene una tarjeta radio ¿Es cierto que no se puede usar Una MT con Magical? ¿Es cierto o no? Eh, no No es cierto Yo le he enseñado Eh Onda certera Eh, meta Que casi Es cierto Es cierto Es cierto Blanca no tiene ni puta idea Última pregunta ¿Es Rojo y la compañera de Oak En la hora Pokémon? Claro Uy Eso me pasa por No preguntar a la Blanca Espérate Vamos A ver Lo vamos a hacer rápido Sí Sí No Sí Blanca ¿Es Rojo y la compañera de Oak En la hora Pokémon? Eh, pues claro Pero a ver Eso es normal Si le doy yo que sí Y me ha dicho que está mal ¿Cómo va a ser que sí? Eh, vale Disculpe No Correcto Oh, mira chaval Acaba de subir otro suscriptor 1674 Muchas gracias La verdad Muchas gracias En el último capítulo Eramos 1666 Y ahí veis Hemos subido ya 8 suscriptores Del último capítulo Así que muchas gracias La verdad Ha acertado todas las preguntas Enhorabuena Este es tu premio En la tarjeta radio Ahora se puede escuchar La radio en el Pokéguer de Fortín Tiri, tiri, tiri A ver Blanca ¿Qué quiere? ¡Guau! Eres la caña Yo estaba convencida De que la tercera Era Bongore ¡Qué mal! En fin Tendré que volver al gimnasio ¡Qué mala es! ¡Qué mala que es la colega, eh! Vale, pues Casi que nos vamos A ir al gimnasio de Blanca Aunque me gustaría Subir de nivel A los Pokés antes O sea Están en un nivel Bastante Bastante bajito, eh ¿Por aquí qué hay? ¿Esta casa qué hay? ¡Hola, buenas tardes! A veces un Pokémon sano No puede usar su movimiento Se curra esto Vale ¿Qué dices? Me importa poco La verdad Eh No quiero entrar al gimnasio Porque tengo poco nivel Pero ¡Uf! ¡Ojito! ¡Ojito, Mari Carmen! ¡Ojito, Mari Carmen! Que esto está jodido Eh Vale ¡Ojito, Antoñito! Vale Vamos a probar A luchar un combate A ver qué nivel nos saca ¡Hala! Tienes bastante gracia Y me estás cayendo muy bien Pero no creas que voy a... Ya me está tirando la caña, tío Que me acabas de conocer ¡Por Dios! Relato Un Pokémon En verdad yo te daba Sigue tirándome la caña ¿Vale? Modelo Bob Eh, no Esto tiene más rabo Que cuello tiene un pavo, chaval Eh Golpe Un brío ¿A qué nivel? A nueve Nivel nueve Ah, bastante nivel Bastante bajo el nivel, eh Usó puño mareo ¡Ay! Que me marea, Julio Puño mareo Bueno Nivel nueve No hay que tener miedo La verdad Ahora mismo No hay que tener miedo A estos entrenadores De la líder Pues sí Porque va a estar Más nivel Bastante más nivel Pero bueno Así que cuidado Blissey Vamos a ganar Macaroni Que tiene ataques de tipo Lucha Voy a tirar de puño Drenaje No muere Impactrueno Y me paraliza Espabila Y te mueres Jorge Nivel 10 Jorge nivel 10 ¡Jo! 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 En volador fuego, ¿no? Mesase tiene roca afilada Mesase, por favor ¡Jo! No me lo mates Sorpresa Vale ¡Jo! ¡Hostia puta! Que me ha pegado ¿Dónde vas, loco? Sal, David Embargo Hostia, no ve la La tollina que me ha pegado, ¿eh? Algún brío No ve la tollina Que me ha pegado A Mesase Que le ha pegado Toda la vida De un sorpresa, loco Fogonazo Hostia, que eso es planta Hostia, que eso es planta No No, 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 no Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor 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 No, 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 no No quiero mirar Hasta luego, Mari Carmen Hasta luego, Mari Carmen Brecha negra A dormir Ahí va el fogonazo Furia Dragón Y debería morir Ahí va el fogonazo Me cago en mi padre Me cago en mi padre Me cago en mi padre 7 bares de veces Jorge nivel 11 Submisión Tiene buenos ataques Así que no O sea, mirad Me apuño Fuego sagrado Impresionar Y onda ahí Impresionar Quizá Vamos a quitarle Impresionar Me cago en mi padre Me cago en mi padre Tío ¿Dónde vas? O sea Hasta a punto de morir David, eh No sé yo Si irme a levelear O O qué hacer La verdad Es que habéis visto O sea Me sacan un ho El ho Me pega fogonazo Y Pues ya habéis visto Lo que pasa Que me ha dado 11 de vida Julio Hostia Que mal lo he pasado Tío Hostia Que mal lo he pasado Tronco Que mal lo Bueno Y me sacé por poco Muere ¿Sabes? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a evolucionar A A A A frasquito Espera un momento Voy a ver Cuánto le queda Para evolucionar A 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 Algo En condiciones Un Duskull Ole Lo voy a atrapar Voy a atrapar al Duskull Tío Bueno si aguanta un llamarada Que lo va a aguantar ¿Verdad? Si Y aguanta otra llamarada Obviamente Uy Sol matinal Vale Pues le voy a tirar un rogafilada Rogafilada Y yo Deja de curarte Y di vuelta Vale Saco A David Que pesas con Sol matinal Tío Mira Paso de ti Duskull Paso de tu cara Quizá Sería buen Pokémon La verdad Un Duskull Evoluciona No evoluciona Tío No sé a qué niveles Vale Pues vamos a evolucionar A Iván Y a Y a este Le van a dar por culo Aunque lo malo Que Iván no va a aprender Ya buenos ataques Pero bueno No importa Bueno imagino Vale Porque al evolucionar Supongo que nos aprenderá Buenos ataques Pero bueno Vamos a evolucionarlo Vamos a salirnos fuera Con la musiquita Y vamos a meterle La piedra hoja A ver Aquí Pero la musiquita De la bici Vamos a darle La piedra hoja A Iván Vale Anda Iván Está evolucionando Vamos Tenemos a Executor Tío Es que lo he evolucionado Porque me va a hacer falta Me va a hacer falta La potencia de Executor Y no de Executor Vale Perfecto Tenemos a Executor Perfecto A ver Los stats De Executor Imagino que habrán subido Lo tendría que haber mirado El otro Pero bueno Un Executor Con muy buenos ataques La verdad Vale pues Creo que este capítulo Chavales Lo voy a dejar por aquí Va a ser un pelín más corto De lo normal Pero es que tengo que grabar Otro capítulo Y como que no me da tiempo Así que chavales Espero que os haya molado Esta musiquita es la polla Tío Y bueno chavales Lo he dicho Like y favoritos Agradecen Suscribiros Si no lo estáis Nada más chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós